Les voy a dar un breve resumen acerca de Andrés González, el es geólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Él tiene cinco años de experiencia en investigación de depósitos minerales, especialmente en metales preciosos y de base como cobre, oro, plata, plomo, zinc, también en minerales de tierras raras y esmeraldas. Sus principales intereses están incluidos en mineralogía, geoquímica, metalogénea y exploración minera de sistemas hidrotermales. También él es un joven científico de investigación, como les mencioné al inicio, del CDTEC Gemball, que conduce a trabajos en campo y procedimientos analíticos orientados para el fingerprinting geoquímico. y depósitos de exploración de esmeralda. Bueno, te doy la bienvenida, Andrés González. Puedes iniciar con tu presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Comparto pantalla. Ok. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, sí se observa. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ti por esa introducción, a Evelyn también por la invitación y a las personas que están acá observando esta presentación sobre este tema que es bien curioso y es un tema muy interesante, del cual quiero compartir con ustedes, básicamente en esta charla vamos a explorar algunos aspectos generales, conceptos generales sobre la geoquímica de las esmeraldas colombianas. Bien. Listo. El contenido de esta presentación gira en torno a la esmeralda desde un punto de vista geoquímico. Entonces vamos a ver algunas características mineralógicas de la esmeralda que nos hablan, digamos, sobre cómo, o que nos dan luces sobre la geoquímica de este mineral. Bueno, algunos aspectos generales sobre la esmeralda, algunos aspectos generales sobre la esmeralda. Esmeralda, algunos aspectos generales sobre los cuatro minerales más importantes, más famosos, son el diamante, el rubí, el zafiro y la esmeralda. La esmeralda hace parte de esa gran familia, es un mineral que tiene una historia larguísima. Desde hace más de dos mil trescientos años se tienen registros históricos que ya los seres humanos estábamos utilizando las esmeraldas. Y en Colombia se tienen registros de hace más de quinientos años. Antes de que los españoles vinieran a América, ya las tribus indígenas utilizaban esmeraldas. Y esto es curioso porque, digamos que los registros más antiguos, de más de dos mil años de usos de esmeralda, se tienen en Egipto, en Asia, en Europa, en esas franjas. Y, pues, de cierta manera, América estaba desconectada de esas zonas. Y cuando llegan los españoles, o sea, los indígenas ya le daban un valor a la esmeralda, así como se la daban allá en otros lados. Y es precisamente porque es un mineral atractivo, es un mineral llamativo, que cautiva a las personas que lo observan. Algo muy interesante con las gemas es que son los materiales que tienen el mayor costo por peso en el mundo. No hay nada más costoso que una piedra preciosa. Como para poner un ejemplo, un gramo de oro puede costar, o de oro, de un metal precioso, platino, iridio, etcétera, puede costar entre 50 a 100 dólares, un gramo. Ahora, un gramo de un mineral precioso, como un diamante, una esmeralda, puede costar entre un dólar hasta un millón de dólares o más. Es decir, los precios varían mucho, pero pueden haber materiales, piedras muy excepcionales, esmeraldas muy bonitas, que pueden costar muchísimo, muchísimo dinero, y no hay ningún otro material que cueste tanto como las piedras preciosas. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que lleva más de... Desde que las piedras preciosas se catalogaron así, su valor ha sido extremadamente alto. Bueno, y los usos de la esmeralda es exclusivamente en joyería. Todas las esmeraldas que produce Colombia son destinadas a la industria de la joyería, ya sea una alta joyería, fabricar piezas de altísimo valor, o algunas esmeraldas de baja calidad se pueden destinar para realizar artesanías. Pero hasta el momento no se le da ningún uso industrial a este mineral. Bueno, veamos un poco una ficha técnica, ya con aspectos más sobre las características de la esmeralda. La esmeralda es una variedad del berilo de color verde. Entonces, ¿por qué la esmeralda? Porque este mineral es una piedra preciosa, es una gema. Básicamente, para que un material sea una gema, tiene que cumplir tres características. Belleza, durabilidad y rareza. Al mirar las propiedades de la esmeralda, su color, que es verde, puede variar. Todas las tonalidades de verde, desde verde muy clarito hasta un verde oscuro casi negro, tiene un brillo vítreo y es un mineral trasluce o que deja pasar la luz a través de él. Entonces, estas propiedades hacen que sea estético, que sea un mineral bello. Por eso, ahí digamos que cumple esa característica para ser una gema. Por otra parte, la esmeralda no tiene exfoliación, sino que presenta fractura concoida, como el cuarzo. Entonces, esto le da cierta resistencia ante los golpes. Los minerales que tienen exfoliación perfecta tienden a romperse más fácil. Y su dereza es alta, 7, 5 a 8, y es un mineral insoluble. En la mayoría de ácidos no es soluble. Entonces, eso hace que sea muy durable, que no se dañe con facilidad. Y que, digamos, el hecho de que sea insoluble, a diferencia de un carbonato, por ejemplo, de la calcita. La calcita no podría ser una gema, porque con un ácido, como el vinagre o como el ácido clorhídrico, fácilmente se disuelve. Y esto no es deseable en un material que va a utilizarse en una joya. Estas tres características, fractura, dureza y solubilidad, hacen que sea un mineral durable, que es otro de los rasgos que lo convierten en una gema. Y finalmente, en cuanto a la rareza, la esmeralda es un ciclosilicato. Los ciclosilicatos son raros de por sí, no son muchos. Pertenece al sistema hexagonal, cristaliza formando hexágonos, como lo vemos en pantalla. Y aquí, algo muy interesante, y es la composición química. Son básicamente cuatro elementos, de los cuales está hecha la esmeralda. Berilio, aluminio, silicio y oxígeno. El berilio es un elemento extremadamente escaso en la corteza terrestre. Entonces, eso hace que este mineral sea difícil de encontrar. Aluminio, silicio y oxígeno, hay por todas partes. Entonces, no hay problema por ellos. Ahora, la esmeralda es la variedad verde del berilo. Pero entonces, ¿por qué el color verde? Aquí vamos a detenernos un poco en la química de la esmeralda para entender de dónde adquiere su color. En esta gráfica podemos observar los porcentajes de los elementos que componen la esmeralda. El oxígeno, silicio y el aluminio casi que son el 95% de este mineral. El berilio tan solo constituye un 5%. Es decir, la esmeralda tiene muy bajo porcentaje de berilio. Y el color se origina cuando el aluminio es reemplazado por pequeñas cantidades de estos elementos que tenemos acá. Cromo, vanadio y hierro. Esos elementos sustituyen el aluminio más o menos formando un 1 a 1.5% de la composición general de la esmeralda. Es un porcentaje muy bajo, pero es suficiente para generar el color. Bien, aquí nos encontramos con un problema geoquímico. Y es que el berilio, esto tiene un comportamiento totalmente diferente al cromo y al vanadio, que son los principales agentes, los principales elementos que dan el color. Entonces necesito de alguna manera mezclarlos. Y eso hace que también sea difícil obtener esmeraldas, porque se cree que forma una paradoja. Las piedras preciosas, las gemas, tienen unas paradojas en cuanto a su génesis. El diamante, por ejemplo. El diamante es carbono que se forma a alta presión y alta temperatura, unas profundidades mayores a 140, 150 kilómetros. Pero necesitamos que de alguna manera eso que se formó por allá tan profundo llegue a la superficie y llegue de manera rápida para que no se desestabilice. Entonces es algo raro, es algo paradójico porque la geología tiene un par de procesos que permiten que se formen los diamantes, que los tengamos en superficie. Entonces, esos minerales muy, muy escasos que requieren unas condiciones excepcionales, al igual que el rubí y el zafiro. ¿Cuál es el problema para encontrar rubíes o zafiros? Básicamente se necesita un ambiente pobre en sílice. Y eso ya es un gran problema porque la corteza terrestre es súper, súper rica en sílice. Entonces se necesita generar un ambiente diferente a lo demás. Aparte de eso, se necesita que haya disponibilidad de cromo, de hierro y de titanio, que son los elementos que le dan el color a los rubíes, a los zafiros. Entonces, estos, generar rubíes, zafiros, es de nuevo raro. Es algo que no ocurre muy comúnmente. Y finalmente, con la esmeralda, como les mencionaba, necesitamos que el berilio, que es un elemento escaso, esté en contacto con cromo y vanadio, que son elementos que tienen una afinidad distinta. El berilio tiene la tendencia a estar enriquecido en rocas ígneas félsicas, como los granitos, granitos pegmatíticos, mientras que el cromo y el vanadio son afines a rocas ultramáficas, máficas ultramáficas. Entonces, ¿cómo hago yo para mezclar algo que está en los opuestos? La geología tiene sus maneras de hacerlo. Vamos a ver cómo puede ocurrir esto. Vamos a ver un esquema de cómo se pueden formar las esmeraldas. La manera más sencilla, que de sencilla no tiene nada, es tener una roca que contenga los elementos cromóforos, los elementos que le dan el color a la esmeralda, como lo son el cromo, el vanadio y el hierro. Una roca que contenga altos valores de estos elementos, puede ser una roca ultramáfica, una roca máfica, un basalto, un gabro, o su equivalente metamórfico, un esquisto cuyo protolito haya sido una roca máfica. Estas son las rocas en las cuales podemos encontrar las concentraciones más altas de cromo, vanadio y hierro. En menor medida, un black shale. Los black shales también pueden contener estos elementos. Entonces, al tener esas rocas, se necesita que haya una intrusión de rocas graníticas, de pegmatitas graníticas, que contienen berilio, al igual que silicio y aluminio, y que intruyan estas rocas máficas. Para que se pueda generar una interacción, el granito aporta el berilio, la roca ultramáfica, el cromo del vanadio, y se generan las esmeraldas. Este es el modelo clásico que aplica para las esmeraldas que se han formado en Zambia, en Brasil, en China, etc. Por otra parte, también puede ocurrir que yo tenga todos los elementos, el berilio, el aluminio, el silicio, el cromo, el vanadio, el hierro, en una sola secuencia de rocas. En este caso, podría ser una secuencia metavolcano-sedimentaria, donde hay rocas volcánicas intercaladas con rocas sedimentarias, de diferentes naturalezas, que yo tenga todos los elementos ahí como en un sándwich, y que después, por un proceso metamórfico, que me genere la circulación de fluidos calientes, esos fluidos puedan arrancar esos elementos de esas rocas, mezclarlos y formar esmeralda. Esa es otra manera que puede pasar sin la necesidad de magmas, porque en la primera opción necesitamos magmatismo de rocas, con rocas ácidas. En esta segunda opción necesitamos metamorfismo, afectando rocas que contienen estos elementos. Este es el caso de Afganistán, algunos depósitos de Brasil, Austria y Pakistán. Ya este proceso es un poco más raro, más restringido. Y finalmente, tenemos otra manera de formar esmeraldas. Es similar a la anterior, solo que en un ambiente sedimentario. Es decir, tenemos una secuencia de rocas sedimentarias, lodolitas y calizas principalmente, que contienen los elementos necesarios para formar la esmeralda y que son afectadas por procesos hidrotermales que de nuevo arrancan esos elementos de esas rocas y los combinan para formar esmeralda. Esto es algo bastante inusual, solamente se ha reportado acá en Colombia y en Canadá. Bueno, esto que les mencionaba, que es pura teoría, esos diagramitas, esos modelos, aquí está la distribución en la realidad. Es decir, la esmeralda es un mineral raro, sí, pero qué tan raro, pues se han encontrado alrededor de 50 ocurrencias, 50 lugares con esmeraldas a nivel mundial, lo cual es un número pequeño, teniendo en cuenta lo grande de nuestro planeta. Y de esas 50 ocurrencias que hay a nivel mundial, tan solo alrededor de unos 10, 11 países son productores de esmeralda. Es decir, esas ocurrencias tienen el potencial para hacer minas, para que sean una extracción rentable. Ahí en la pantalla podemos observar los principales productores que están señalados, Colombia, Brasil, en África, Zambia, en Australia también hay esmeraldas, tenemos esmeraldas en los cinco continentes. Y si miramos cómo esas ocurrencias se relacionan con el ambiente genético, tenemos que la mayoría de ellas, que son los puntos verdes, están asociadas a los procesos magmáticos, asociadas a esas pegmatitas que incluyen rocas ultramáficas. Mientras que los puntos de color amarillo, que son menos abundantes, representan las ocurrencias de esmeraldas asociadas a procesos metamórficos. Y los puntos de color azul, que tan solo hay dos en pantalla, tres, perdón, Colombia, Canadá, y una ocurrencia que no está como todavía muy bien definida en Estados Unidos, por eso solamente hablé de dos, que son esmeraldas asociadas a procesos hidrotermales que afectan rocas sedimentarias. Entonces, este es el panorama general, que nos habla sobre la geología y la ocurrencia de las esmeraldas. En cuanto a la producción, Zambia es el primer productor de esmeraldas, ya que produce alrededor de 35 millones de quilates. El segundo productor es Brasil, con alrededor de 10 millones de quilates, y Colombia está en tercer lugar con 2 millones de quilates. Para que lo tengan presente, un quilate son 0.2 gramos. Eso es bastante curioso. En Colombia, por ejemplo, 2 millones de quilates son más o menos media tonelada de esmeraldas. Entonces, media tonelada no es mucho, si lo comparamos, digamos, con commodities como el oro, como el cobre, donde hablamos de miles de millones de toneladas. Pero, media tonelada de esmeraldas, de alta calidad, como las que se producen en Colombia, es un montón de dinero. Entonces, toda una industria trabaja un año para producir 2 millones de quilates, es decir, para producir media tonelada de esmeraldas. Y es un negocio sostenible, es algo bastante curioso, bastante distinto a lo que ocurre con los metales. Bueno, miremos un poco la distribución de los depósitos de esmeraldas en Colombia. Aquí tenemos un mapa general donde aparece nuestro país con sus cordilleras. Y nos vamos a entrar a la cordillera oriental. Tenemos ahí a la ciudad de Bogotá como referencia. Y básicamente las esmeraldas se distribuyen en dos cinturones, dos corredores, el cinturón esmeraldífero oriental y el cinturón occidental. Vamos a ver desde el punto de vista geológico cómo están asociadas las esmeraldas con ciertos niveles estratigráficos. Al mirar este mapa esquemático, mapa geológico esquemático de la cordillera oriental, vemos que la mayoría de las rocas son rocas sedimentarias, son esas manchas verdes. rocas sedimentarias cretácicas, son rocas marinas depositadas en una cuenca durante el cretácico. Las esmeraldas, su ocurrencia se restringe a rocas del berriaciano al jauteriviano, es decir, que tienen edades de formación entre 145 a 125 millones de años. Y son rocas marinas, rocas pinogranulares y ricas en materia orgánica. Entonces, existe un control estratigráfico muy marcado, tan solo en ciertos niveles de estratigráficos, tan solo en ciertos tipos de roca determinada se dan los depósitos de esmeraldas. Aquí hay algo interesante que quiero compartir y es un vistazo a la geoquímica de manera regional de la cordillera oriental, donde podemos observar en blanco, esos cuadrángulos en blanco, son los cinturones esmeraldíferos y podemos ver cómo, desde el punto de vista regional, mirando la geoquímica de sedimentos activos, podemos ver el comportamiento de unos elementos y mirar qué tanto nos pueden ayudar a definir la localización de los cinturones. Al mirar la distribución del berilio, pues se observa una tendencia regional, pero como que no cuadra mucho con la localización de las minas. Eso ya se puede prestar para interpretar. ¿Será que esas anomalías que vemos en pantalla nos pueden hablar de yacimientos que no se han encontrado o hay un fenómeno ahí que está haciendo que la anomalía se corra? Bueno, etcétera. Lo que quiero hacer énfasis es que si miramos el aluminio, el mapa del aluminio y el mapa del sodio, delimitan muy bien, se localizan, digamos, se distribuyen muy bien con la localización de los cinturones esmeraldíferos. Y esto se debe a que una de las alteraciones hidrotermales predominantes durante la formación de las esmeraldas es la albitización. Y desde los años 70 se ha hablado de la relación sodio-potasio, de utilizar el sodio como un parámetro de exploración regional. Y pues en el mapa se observa muy bien que el sodio tiene ese comportamiento muy fiel a los depósitos de las esmeraldas. El litio tiene un comportamiento similar al berilio, bastante dispersión, y los elementos cromóforos, el vanadio y el cromo, digamos que siguen la tendencia, aunque su distribución es bastante dispersa también, pero quiero aquí solamente hacer énfasis en algo. Y es en el mapa del vanadio. Si observa en el mapa del vanadio, en el cinturón occidental, se observa una altísima concentración, una mancha, esa mancha roja que está en la franja occidental, y es respuesta a la alta concentración de ese elemento en esa zona de la cordillera. Y es que no solamente hay vanadio en esa zona, sino una cantidad de elementos como el molibdeno, como el zinc, como el cadmio-níquel, que son elementos sensibles a los cambios redox, que se asocian con la materia orgánica. Entonces, en esa franja occidental hay altos valores de materia orgánica y, por lo tanto, altos valores de vanadio. Esto, después, lo vamos a ver cómo nos puede influenciar en la formación de las esmeraldas. Ese contraste entre el vanadio y el cromo, porque el cromo no es tan marcada esa diferencia de que haya más cromo en el oriente que en el occidente, también va a generar ciertos cambios en las esmeraldas. Bueno, entonces, en términos generales, algunos de los principales rasgos de las esmeraldas en cuanto a sus rocas hospedantes, todas son rocas sedimentarias y, principalmente, son limolitas negras. Como lo vimos en la fotografía, esos fragmentos negros son limolitas ricas en materia orgánica, algunas veces son calcáreas, algunas veces están intercaladas con niveles evaporíticos y es muy común que las esmeraldas se encuentren en brechas hidrotermales o brechas tectónicas o una mezcla de ambas debido a que los procesos tectónicos bueno, son muy fuertes en estas zonas y la mineralogía es dominada por la presencia de carbonatos. Entonces, en la fotografía observamos un cristal de esmeralda con su característico color verde, ese prisma hexagonal, lo blanco que observamos por ahí, son carbonatos, calcita dolomita y lo negro es la roca. Dentro de las venas hidrotermales en las cuales se encuentran las esmeraldas pues también hay pirita, hay cuarzo, otros minerales como lanquerita, florapatito en menores proporciones. Acá tenemos algunas fotografías que nos muestran rasgos generales como la fotografía de la izquierda superior donde vemos una roca con textura evaporítica, esa roca de color como café que está completamente albitizada, tiene su propio reemplazamiento, si uno mira esa roca en los microscopios es 100% albita, era un nivel evaporítico que se transformó en albita y la esmeralda pues se encuentra ahí en esas petillas con ese mineral blanco que es albita y con algunos cristales de pirita. También en las lodolitas negras con dolomita y calcita, esas son las asociaciones minerales más comunes dentro de los depósitos de esmeraldas. Algo interesante es que la mayoría de las esmeraldas de alta calidad se encuentran al interior de espacios abiertos, de oquedades, de pockets que llaman en inglés que básicamente facilitan una cristalización perfecta del mineral. Acá observamos algunas algunos otros elementos mineralógicos de las esmeraldas. En Colombia es el único lugar donde se encuentran esmeraldas junto con parisita. La parisita es un mineral que contiene serio y lantano que contiene tierras raras. Tenemos esmeraldas trapiche que son esas esmeraldas que tienen como una especie de seis brazos, seis partes que se forman en un ambiente muy particular y que básicamente solamente en Colombia se encuentran cantidades importantes de este mineral que es la misma esmeralda pero con una cristalización distinta. también tenemos hemos encontrado fósiles de gastrópodos reemplazados en esmeraldas este es exclusivo de Colombia porque pues es el único lugar donde las esmeraldas se asocian a rocas sedimentarias donde puede ocurrir esto junto con cuarzo también el cuarzo no es un mineral muy común pero de vez en cuando se deja ver por ahí y como vemos en pantalla algunas veces observamos inclusiones de esmeraldas dentro del cuarzo algo loquísimo y esmeraldas junto con pirita es bastante común esta asociación bueno eso en cuanto a la mineralogía de las betas al mirar un poco la alteración hidrotermal asociada al emplazamiento de estas betas es una alteración fuerte que a grosso modo consiste en dos etapas dos etapas las he dividido en dos etapas para para que sea más sencillo porque en realidad son más etapas hay muchos eventos de arbitrización muchos eventos de de carbonatización pero básicamente se pueden diferenciar estos dos agrupar en estos dos entonces existe un evento muy fuerte de albitización en el cual la albita reemplaza las rocas hospedantes en la cual se encuentran zonas de intenso betilleo con albita que es el mineral más común junto con fluorapatito y en menores cantidades observamos cenotimo esmeraldas también esporádicamente pero las encontramos y pirita aquí es bien interesante notar que hay cenotimo el cenotimo que es es un mineral que contiene hítrio un fosfato de hítrio que hospeda también elementos de tierras raras pesadas eso que nos está diciendo que hay movilidad de tierras raras así como hay movilidad de fósforo si hay albitización pues hay movilidad de sodio pirita pues hay movilidad de azufre de hierro etcétera ese es el primer evento de alteración y el segundo evento consiste en una carbonatización es decir en la ocurrencia masiva de carbonatos principalmente calcita y dolomita son los minerales más abundantes durante esta etapa y se puede observar cortando la albita y muy comúnmente se observan texturas de reemplazamiento donde los carbonatos corroen a la albita indicando que la albita ya no era estable que se estaba disolviendo y se estaba precipitando carbonato entonces este es otro rasgo bien interesante porque es algo común en todas las minas de esmeralda siempre observamos albita con esas texturas con los carbonatos y durante esta etapa además de los carbonatos también hay otros minerales menos abundantes como la pirita cuarzo y muy importante minerales ricos en flúor como la fluorita y la parisita la parisita es un mineral es un carbonato que contiene flúor y el flúor es crítico el flúor y el carbonato son críticos para la movilidad del berilio que es el elemento que nos interesa porque es el elemento del cual está compuesta la esmeralda también durante esta etapa hay algunas zonas donde hay ocurrencias de metales base como esfalerita calcopirita sulfuro de cobre zinc y toda una gama de minerales aquí yo realmente he puesto algunos pero hay muchísimos minerales aquí asociados como rutilo lo que nos está indicando que hay movilidad de titanio turmalina etcétera bien para resumir toda esta información mineralógica que encontramos podemos construir esta secuencia paragenética generalizada que nos muestra grandes rasgos lo que está ocurriendo tenemos una primera etapa que es la etapa premineral donde tenemos los minerales formadores de las rocas estas rocas sedimentarias las que hospedan las esmeraldas generalmente están dominadas por las plagioclasas son rocas hechas de plagioclasa que contienen pirita trazas de rutilo de monacitas de materia orgánica entre otros plagioclasas y a veces micas son los minerales más comunes formadores de estas rocas durante el evento de albitización entonces hay formación de esmeralda pero muy bajas proporciones esto es lo curioso porque tenemos precipitación de esmeraldas en dos eventos durante la albitización junto con la albita el apatito y el cenotimo y tenemos la etapa de carbonatización donde la mayoría de las esmeraldas se encuentran es la etapa más abundante donde ocurren los carbonatos y acá tenemos un resumen en la parte derecha donde vemos que durante la albitización pues hay movilidad de sodio flúor fósforo tierras raras pesadas junto con berilio y obviamente los elementos cromóforos cromo y vanadio y es un poco distinto aquí podemos verlas el contraste con la etapa de carbonatización que es una etapa dominada por el calcio y el magnesio la calcita y la dolomita pero que también hay movilidad de merilio hay movilidad de aluminio porque durante la 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 carbonatización mucha de la albita que se formó antes se disuelve y pues eso hace que el aluminio se movilice que es algo que vamos a ver ahoritica y tierras raras livianas entonces eso es bastante raro que haya movilidad de tierras raras pesadas por un lado y de tierras raras livianas por el otro y toda una cantidad de elementos de metales base eso es una gráfica multi elementos que nos permite tener una aproximación a como es la movilidad de los elementos durante los procesos hidrotermales que dan origen en las esmeraldas la escala del el eje ya tenemos la desviación estándar en la cual se digamos se utilizaron tres poblaciones de rocas una roca sin alteración hidrotermal con la cual se normalizó todo es decir la línea del cero es la composición de la roca sin alteración hidrotermal ahora esa misma roca se tomaron muestras en zonas con alteración moderada que es la línea verde y con alteración intensa es decir esas rocas que muestran gran gran betilleo gran cantidad de de alteración junto a las que están próximas a las betas mineralizadas para ver cómo es la movilidad entonces todos los valores que están por encima de cero significa que hay enriquecimiento de ese elemento y los valores que están por debajo pues significa que hay déficit o que hubo lixivillación de ese elemento y pues la tendencia es que casi todos los elementos sufrieron movilidad es decir o se precipitaron se añadieron o se disolvieron y esto es muy interesante porque nos está hablando de un sistema hidrotermal muy muy eficiente capaz de movilizar una cantidad de elementos incluso las tierras raras que a veces damos por sentado que las tierras raras son inmóviles pero este es un buen ejemplo porque veíamos que hay movilidad de tierras raras y de ambas de las livianas y de las pesadas entonces estamos hablando de un sistema muy particular que puede movilizar berilio que es un elemento difícil de movilizar y toda una cantidad más de elementos quiero solamente resaltar acá el caso del berilio que tiene un comportamiento similar al cesio y al litio en cerca de las zonas mineralizadas tienden a haber anomalías negativas de berilio ¿por qué? porque los fluidos hidrotermales lo que hacen es arrancar ese berilio de las rocas y después precipitar las betas entonces para exploración las anomalías negativas de berilio son útiles y como les mencionaba podemos ver aquí en la primera zona que hay movilidad de silicio aluminio y titán es decir de alguna manera se están disolviendo estos elementos durante el reemplazo del albita por el carbonato hay disolución del titanio en esas rocas y reprecipitación a manera de rutino en las betas etcétera es un sistema muy complejo bueno muchos muchos se preguntan bueno por qué hay esmeraldas en Colombia en rocas sedimentarias será que es algo que se puede encontrar en otros países o es algo único se dieron condiciones muy específicas las rocas estaban ya enriquecidas en esos elementos o qué ocurrió para tratar de responder esa pregunta bueno primero tenemos que tener en cuenta que el berilio al mirar en esta gráfica es un elemento muy muy escaso en la naturaleza en esa gráfica observamos la abundancia del berilio en el sistema solar y vemos que está muy por debajo de los otros elementos cercanos entonces es un elemento raro poco abundante y al mirar la concentración promedio de berilio en rocas sedimentarias pues es alrededor de 5 ppm 5 partes por millón los black shales de las lolitas negras de la cuenca cretácica de Colombia no están anormalamente enriquecidas en berilio es decir es el promedio lo que cualquier otra roca de otro de otro lugar tendría de berilio lo raro es que ese berilio se haya movilizado eso es lo que hace tan especial este sistema y al hacer un balance de masas pues hemos notado que en las zonas donde hay alteración hidrotermal tienden a haber entre 1 a 2 ppm de berilio eso que nos está indicando que más o menos entre el 40 al 80% del berilio que había en esa roca se movilizó es decir los fluidos lo arrancaron los fluidos hidrotermales lo disolvieron y lo reprecipitaron en las vetas formando las esmeraldas entonces pues es un sistema eficiente porque puede movilizar más o menos el 50% del berilio que hay en esas rocas bien ¿qué sistema hidrotermal puede hacer eso? porque tiene que ser un fluido con unas características muy específicas para que pueda ser tan eficiente y una de las mejores maneras de de entender de conocer este fluido es a través del estudio de las inclusiones fluidas entonces hay bastantes estudios que se han realizado con las inclusiones en las esmeraldas en pantalla tenemos algunas imágenes de inclusiones típicas de esmeraldas colombianas y de minerales asociados y casi todas las inclusiones tienen tres fases tienen su parte líquida su burbuja que es gaseosa y el cubito el cristal de sal esto es muy típico de los minerales de de esta zona y con los estudios de microtermometría y el análisis de esas inclusiones se han podido sacar estos datos temperaturas de formación entre 250 a 310 celsius esmeraldas que se formaron entre 4 o 6 kilómetros de profundidad y muy interesante con unos fluidos extremadamente ricos en sal con salinidades alrededor del 40% y fluidos con características particulares mucha sal mucho cloruro de sodio tienen potasio tienen cloruro de calcio tienen flúor y también la fase gaseosa es rica en CO2 metano y nitrógeno toda esta información nos la arroja en las inclusiones fluidas y esto nos va a permitir o ha permitido entender cómo se han formado las esmeraldas también los isótopos nos dan mucha información muchas luces sobre las características sobre la fuente de los fluidos el origen de ciertos componentes como lo es el carbono el oxígeno el azufre que hay presente con los cuales se ha podido establecer que el origen de esos fluidos es vacinal con una mezcla entre fluidos de origen vacinal y fluidos que han disuelto evaporitas es decir las evaporitas los niveles evaporíticos que hay en esa cuenca cretácica fueron súper importantes la materia orgánica igual jugó un papel fundamental para reducir esos fluidos el sulfato de esas evaporitas convertirlo en sulfuro para precipitar pirita y también los isótopos muestran firmas de metamorfismo de muy bajo grado es decir la mineralización ocurrió en el límite entre el ambiente sedimentario y el metamorfismo anquizona a metamorfismo de muy bajo grado todo esto se ha podido conocer a través de los isótopos estables y a través de los isótopos radiogénicos pues se tienen edades de formación entre 65 a 12 millones de años todavía hay mucha incertidumbre porque pues no existe un consenso entre la formación de las esmeraldas básicamente porque los métodos que se han utilizado han sido raros como por ejemplo hacer reño en esmeraldas o rubio en esmeraldas que son métodos como no muy convencionales hasta el momento no existen edades uranio plomo de este sistema mineralizante pero nosotros hemos hecho unas dataciones y prontamente publicaremos algunos resultados para dar más luces básicamente aquí tenemos un esquema que nos resume cómo se han formado las esmeraldas tenemos una secuencia de rocas sedimentarias en las cuales están todos los elementos que necesitamos el berilio el aluminio el cromo hay tierras raras hay flúor etcétera y pues los fluidos hidrotermales derivados de esa cuenca que interactuaron con evaporitas que tienen alta salinidad lo que hicieron fue arrancar esos elementos de esas rocas y concentrarlos en las vetas para formar esmeraldas junto con carbonatos albita pirita y toda una serie de minerales más bien algo que es muy interesante es mirar la concentración o la relación cromo vanadio en las rocas porque esto me va a determinar básicamente el color de las esmeraldas por llamarlo de esa manera ¿por qué? pues si tengo mucho cromo en la roca más cromo que vanadio pues la esmeralda va a ser un reflejo de eso la esmeralda que yo forme en esa roca pues va a tener más cromo que vanadio si es lo contrario si la roca tiene más vanadio que cromo pues la esmeralda que se forma ahí en esa roca va a reflejar esa misma relación y esto pues nos dice que el control lo que determina la cantidad de estos elementos en las esmeraldas y la proporción es la disponibilidad en las rocas encajantes y esto lo podemos ver de manera muy clara en este diagrama tenemos un diagrama ternario donde tenemos los tres elementos principales que le dan el color a la esmeralda básicamente si yo varío la proporción entre ellos voy a variar el color de la esmeralda al igual que la cantidad si le echo muchos elementos cromóforos a la esmeralda pues va a tener un color muy intenso y si tengo pocos elementos cromóforos pues el color va a ser tenue leve y en este diagrama donde tenemos cromo y rovanadio se observa una tendencia la tendencia es que en el cinturón oriental las esmeraldas tienden a contener más cromo que vanadio que hierro mientras que en el cinturón occidental pasa lo contrario las esmeraldas contienen más vanadio que cromo y si miramos de nuevo el mapa de anomalías geoquímicas en el mapa de geoquímico observamos que en el cinturón occidental pues efectivamente hay una más alta concentración de vanadio es decir las rocas tienen más vanadio por lo tanto las esmeraldas que se forman ahí van a contener más vanadio y esto no solamente ocurre en Colombia que la roca encajante influencia el color esto ocurre en todos los yacimientos de esmeraldas y esto es algo bien interesante porque nos puede ayudar a determinar la proveniencia de las esmeraldas esto es algo que se realiza en los laboratorios gemológicos como en el que en el cual yo trabajo y que tiene una incidencia en el precio de las esmeraldas saber de de qué país proviene y esto lo podemos realizar al al estudiar la concentración de elementos traza no solamente elementos cromóforos sino otros elementos traza y aquí tenemos en pantalla dos gráficos el primero donde vemos que con base en ciertas relaciones como relaciones litio hierro potasio cesio se pueden agrupar las esmeraldas de diferentes países y Colombia que son las esmeraldas que están los puntos que están de color verde ellos siempre se diferencian muy bien del resto del mundo sabemos que tienen un ambiente geológico diferente por ejemplo la mayoría esmeralda de los países tienden a contener más porque se formaron a altas temperaturas más que la temperatura de Colombia y eso va a incidir en esas firmas geoquímicas igualmente en Colombia pues existen tendencias entre las minas de esmeraldas donde al hacer análisis químicos en las esmeraldas podemos tener una idea de qué sector provienen de qué cinturón provienen o incluso de qué mina provienen en determinados casos bueno esto era lo que quería compartir con ustedes algunos aspectos sobre las esmeraldas colombianas lo inusual que es que haya berilio un mineral que contenga berilio cromo y vanadio que son elementos tan incompatibles entre ellos es un sistema hidrotermal que tomó lugar en rocas sedimentarias tipo sediment hosted como como se conocen en otros países donde hay este tipo de depósitos pero enriquecidos en metales base como plomo zinc en Colombia están enriquecidos pues en esmeraldas y vimos como el ambiente geológico puede darle huellas geoquímicas a las esmeraldas que nos permiten después pues darle esas aplicaciones gemológicas para determinar su proveniencia bueno y muchas gracias no sé si hay alguna pregunta ¿no?